¡Umpia! Madre de los pescadores Que al dialogar con la luna Le cuenta sus insabores Sus olas y su fortuna Virgen de la Candelaria La cumbia es cartaquillera Unos dicen que es armaria Otros que es barranquillera ¿Por qué la cumbia es morena? ¿Por qué la cumbia es sabrosa? ¿Por qué la cumbia es morena? ¿Por qué la cumbia es sabrosa? Cumbia, cumbia De negros La cumbia nació en Marbella Crecí en el cerro en la popa Tiene acento de curramba De curramba a la arenosa Unos dicen que es armaria Esta reina milenaria Tiene acento de curramba De curramba a la arenosa ¿Por qué la cumbia es morena? ¿Por qué la cumbia es sabrosa? ¿Por qué la cumbia es morena? ¿Por qué la cumbia es sabrosa? Y este es el soncito que a mí me gusta Ahí está el sabor ¡Ches Espíritas! ¿Por qué la cumbia es sabrosa? ¿Por qué la cumbia es sabrosa? ¿Por qué? Gracias por ver el video.